¿Qué? ¿Hay buena clientela en Guadalajara? ¿Qué te... qué te... qué te imaginas? No sé, me imagino que sí, ¿no? Vas con todo lado, tija. Oye, pero tú tampoco me has dicho a dónde vas. ¿Qué te importa? No, no sé. Bueno, por esta vez te la paso. Voy a Pénjamo. ¿Y qué vas a robar en Pénjamo? ¿Qué? No voy a robar nada en Pénjamo. ¿Entonces? Voy a ver a una novia que tengo yo allá. ¿Una novia que vive en Pénjamo? Sí. Aquí traigo una fotografía de ella. Una novia de Pénjamo. Ya me imagino cómo está. La debe tener cara de... Está guapa, ¿verdad? Está de campeonato la Pénjameña. Qué... Qué ojos. Qué... 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 Qué boca. Qué... Qué cintura. Qué... Qué piernas. Qué... Qué... Qué pasó con mi boleto. Pues cómo quiere que le dé su boleto, si no me ha dicho a dónde va. El señor va a Guadalajara. No, Boteja, voy a Pénjamo. ¡Venja! En Movistar, invitamos a un grupo de adolescentes a que organizaran su cumpleaños sin sus smartphones. ¿Tú te has guardado el número de alguien? ¿Cómo viene Juan Piscina? Acaba de decir que le avise a Juan. ¡Corta, que estoy hablando con tu tía! Para Manufax, marque dos. Quince, cinco, cuatro... ¿Cómo tan pavo? Así no funciona. Devolvamosle sus smartphones. Internet en tu Movistar. Compartir es mucho más fácil. No te quedes fuera. Aprovecha tu primer smartphone desde costo cero. Con un plan multimedia desde $14,990 pesos. Vive Smart, comparte Smart, une la compañía preferida. Movistar, compartida, la vida es más. ¿Qué tienen los hombres en la cabeza? Tenemos de todo. De todo menos caspa. Tenemos mujeres. Pasiones. Sanalina. Pero no caspa. Porque usamos Head & Shoulders Limpieza Renovable. ¿Y tú? ¿Qué tienes en la cabeza? Invitamos a una pareja de cada especie a tomar una Sprite. Para que se conocieran y ver si había una. Nosotros vamos más lento. Sprite. La verdad refresca. Un hombre nunca olvida a la mujer. Que le hace sentir lo que él va a ver. Millionaire Gold y Millionaire Platinum. Dos exclusivas y varoniles fragancias para él. Colonia Aftershave y Desodorante. ¡Vivin! Existen muchos estilos de baile para relajarse, modernos e innovadores, funcionales y también entretenidos. Elige tu estilo. En Home Center Sodimac los encontrarás todos. Ingresa a Sodimac.com y cubre nuestro nuevo catálogo activo Espacios con Vida. Con productos de calidad y precios garantizados. Home Center Sodimac. Tu hogar en las mejores manos. Ni la peor de las tormentas debería interrumpir el sueño de tu bebé. Pero la más mínima humedad en contacto con su piel lo puede despertar. Por esto el nuevo Pampers Juegos y Sueños absorbe el pipí más rápido que otros. Manteniendo su piel tan seca que podrá tener hasta 12 horas de sueño radiante para un despertar brillante. Pampers. Noches de sueño. Días de juego. Se viene Chile. Por dentro Gary. Aquí estamos muriendo Bedel. Espera el ex hombre de Coquimbo. Este es Carnito que tiene a cuesta dos mundiales. Por fuera Bedel. Por dentro hay varios. El centro de Bedel. Orillana golazo. ¡Gol! Porque entendemos su pasión. Queremos que el fútbol amateur sea de primera. Con el plan Chile Estadios puedes mejorar tu cancha. Infórmate de los requisitos de postulación en IND.cl o en tu dirección regional del IND. Instituto Nacional de Deportes. Gobierno de Chile. Nuevo Samsung RC420. Con procesador Intel Core i5. Y exclusiva pantalla Super Bright Class. El World Cyber Games 2011. Deliciosamente pequeña. Con exquisitos mini chips de chocolate. Nueva mini cookie Macay. ¡Devóratelas! Esta carita ingenua engañaría a cualquiera. Algunas personas dicen que me parezco a un artista de cine. Ahora imaginate estas doce trecitas de Harlem viviendo en Manhattan. ¿De qué hablo, Willy? Una comedia multicolor donde cada quien tiene una historia especial que contar. Arnold, cuando se trata de genio, eres el número uno. ¡Suscríbete! Blanco y negro. Sábados y domingos a las 7.30 de la tarde. Rita Han, experta en coloración. Toda mujer adora la sensación del pelo recién teñido. Pero con los lavados, el color se va perdiendo. Por eso co-creamos Sedal Color Vital con tecnología Color Lock de doble acción. Biokeratina repara el daño. Y antioxidantes prolongan el color. Tu color, dos veces más protegido. Cuatro semanas de color. Nuevo Sedal Color Vital. Cacho la vea, hola. Cacho la vea, hola. ¿Qué? Si el mayordomo siempre es el culpable. Cuando hay donuts, hay que estar atento. Y ahora más atentos que nunca. Con las nuevas y deliciosas mini donuts. Típico que este costa. Cacho la vea, hola. Esa es mi cumpleaños. Ay, mi hijita, pero sí. Falta más de cinco meses para tu cumpleaños. Bueno, es que me quiero ir entrenando a comer pastel. Ya hablé a la panadería para que me traigan un pastel bien grandote. Ah, pues qué bien. Y ese pastel grandote va a estar acondicionado a la manera como te hayas botado en la escuela esta semana. Ah, me porté pero re bien. Soy la consentida del profesor Jirafales. Ah, pues qué bueno. Hace por eso precisamente que el profesor Jirafales quiere venir a hablar conmigo el día de hoy. ¿Va a venir a hablar contigo el maestro Longaniza? Bueno, ¿cómo lo dijiste? Bueno, es lo mismo ya. Ah, no, no es lo mismo. Es apellida Jirafales. Ay, bueno, ¿me viene a hablar contigo? Sí, por cierto que no debe de tardar. Este, no le vayas a creer nada de lo que te diga esto. ¿Qué dijiste? Este, no, nada de que me cae muy bien el maestro Longaniza. Este, digo, Jirafales. Mira, ese ha de ser él. Tú recibe el mientras yo voy a dejar esto allá. Y las vas a pagar una estrella así. ¡Viejo chistoso! ¿Yo por qué? Perdón, es que yo creí que era mi profesor. Ah, no, no, yo no, yo no soy. ¡Ah! Usted trae mi pastel. ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Sigo sin comprender. Pues lo que tiene de viejo lo tiene de meso. ¿Cómo dices? No, ya nada. ¿A qué vino entonces usted? Pues yo soy la persona que viene aquí a hacer el censo. ¿Y qué es eso? Pues... ¿Qué, qué no hay aquí alguna persona mayor en la casa? Ya le importa. ¿Qué cosa? ¡Ay, no! A ver con mi papá, que me pegó, que me regañó y que pellizcó. ¿Y yo te pegué y te regañé y te lloró? ¿Ah? Sí, pero mi papá tiene una pistola y lo va a matar así, pum, pum, no. A ver si... Pues yo tengo un tío que es bombero. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No!